De lejos canto, lo que han en el corazón, cantarle en el rincón que no se olvida. De lejos canto, mi más sentida canción que llena de recuerdos nuestras vidas. Hay que ver cómo de noche la luna va castigando el palmar, y con látigos de plata pasó tanto imprimente el mar. Y se ven maravillosos como duendes enredosos, los destellos intrándulos en el íntimo cristal. Noche, sutil maravilla, Llovía en quebradillas, la noche más linda que pude soñar. Calidad, salpicada de estrellas, romance y querellas, canciones que tienen sabor tropical. Hay que ver cómo de noche la luna va castigando, el palmar. Y con látigos de plata azotando infútilmente el mar. Y se ven maravillosos como duendes enredosos, los destellos intrándulos en el íntimo cristal. Noche, sutil maravilla, Llovía en quebradillas, la noche más linda que pude soñar. Calidad, salpicada de estrellas, romance y querellas, canciones que tienen sabor tropical. Calidad, salpicada de estrellas, Calidad, salpicada de estrellas, Calidad, salpicada de estrellas, ¡Suscríbete al canal!